El anteproyecto de ley presentado en la octava planta del edificio legislativo a los diputados eleva en un rango de 8 a 15 años la pena por el delito de lavado de dinero. En la actual legislación la sanción oscila entre 5 y 15 años de prisión. Este proyecto de ley es relevante para nuestro país en relación a la situación que se da a nivel internacional en la prevención del lavado de activos, de dinero y activos. Una de las nuevas sanciones que contempla la legislación es la conspiración y proposición de lavado. Esto deriva a que hemos tenido algunos casos donde sujetos han aparecido proponiendo o conspirando en el lavado de activos y de alguna manera hay una parte gris ahí. El fiscal dijo que por primera vez serán supervisados por la ley de lavado de dinero los abogados, notarios, contadores, casinos, comerciantes de metales y de objetos preciosos. El proyecto establece obligaciones a particulares y a servidores públicos para que reporten operaciones sospechosas. En este sentido está incorporando la figura de los supervisores. Por ejemplo, en el caso de los notarios, abogados y notarios, aparecerá ahí la Corte Suprema de Justicia como supervisora. El fiscal general explicó que la nueva ley asigna 35 obligaciones a la unidad de análisis financiero que será creada con ese nombre, entre ellas la recepción, análisis y la difusión de información. Además, reduce a 16 las actividades económicas a vigilar. La normativa crea la figura de supervisores que recaerá en algunas instituciones públicas. Este comité es un novedoso organismo consultivo y de coordinación nacional para diseñar y proponer al órgano ejecutivo, al gobierno, políticas nacionales para combatir el lavado de activos. El proyecto incorpora un sistema nacional de antilavado, el cual trabajará en la prevención, control y sanciones. Que es que se contará con un sistema preventivo de control de sanción que permita prevenir, detectar y combatir el lavado de activos. Este proyecto de ley define actividades económicas que deberán ser investigadas. Amplía el número de instituciones involucradas en la prevención, entre otras medidas. El proyecto de ley cumple con las 40 recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que es el termómetro que se usa para medir a los países en su comportamiento al combate de ley de activos. Esta ley, en un momento determinado, va a ser revisada por el cumplimiento por el GAFI mismo. Por otra parte, el fiscal detalló que todavía no ha definido si buscará la reelección en el cargo, pero tiene hasta el 5 de noviembre para tomar una decisión. Walter Morán, TCS Noticias. 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 Gracias por ver el video